Acompáñenme en esta historia, como dice el meme. El punto de quiebre inicial de Bolívar Valera con el PLD se da cuando él decide apoyar a Margarita Sedeño. Y este es el primer indicio de algo que tanto dije en ocasiones pasadas. Este ya no es el PLD de Danilo Medina, porque esa ruptura se da nada más y nada menos que con Abel Martínez. El problema inicial del Bolívar Valera es con Abel, no con Danilo, y lo es por el apoyo de este a Margarita. Y si se quiere, usted puede ver aquí como que esta situación es un daño colateral por la manera en que Margarita reaccionó después de la derrota. Y esto ya lo agrego de mi propia cosecha. La reacción de Margarita a los resultados de esas consultas, encuestas, como quiera que el PLD le quiera llamar a eso. Es que las personas más cercanas a ella que sacaron la cabeza por su proyecto también la pagaron. Y lo que Bolívar Valera por lo visto no calculó fue precisamente eso. Pero luego al quedar marcado como, ese es de los de Margarita, la que hizo el resabio. Ese no es de confianza. Luego de quedar marcado, viene entonces aquello de lo que usted conoce como el afuereo. El equipo de Abel, y hay que decirlo, con Abel Martínez a la cabeza, deciden afuerear al boli. Quien tenía, como saben ustedes, aspiraciones de ser candidato a alcalde por Santo Domingo Este. Y ya saben ustedes cuál fue el resultado. Aunque voy a contar la versión oficial de eso. Al boli se le dice, mira, el que está marcando es tu compañero Luis Alberto. No lo hagas gastar dinero en balda, ese muchacho. Retira tus aspiraciones para que él pueda ir. Pero eso el boli lo interpretó. Aquí estoy ya un poco quizás conjeturando en esto. El boli lo interpretó como una represalia por el tema de Margarita, por su apoyo a Margarita Cedeño. Bueno, vamos a dejar eso en, en, si sí o si no, en veremos. Pero el punto es que el boli no recibe eso con buen agrado. Ahí el asunto está, digamos, un acero. Un acero a favor de Abel Martínez. Porque ya le han malogrado los planes al boli. Pero el boli le responde a Abel Martínez. ¿Y cómo? ¿Cómo le devuelve el golpe al boli? Abel. Abel retirando su candidatura a repetir como alcalde. Lo cual afecta políticamente a Abel Martínez. Y Abel no tomó eso con buenos ojos. Y esto es interesante. Porque fíjense cómo Abel Martínez etiqueta a Bolívar Valera como del equipo de Margarita. Y él no quiere que uno del equipo de Margarita aspire a algo tan importante como la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Viene entonces el tema de Luis Alberto. Se le da, salen del boli. Lo sacan de circulación. Pero Abel Martínez no podía esperar que el boli se quedara dado. ¿Qué hace el boli? Entre estrategia y entre resabio o venganza. Dice, no voy como alcalde. Perdón, no voy como síndico. No, no voy como diputado. Ahora sí, el boli, amén de lo que él ha dicho, la realidad es que él retira su candidatura como diputado como un golpe de venganza. Y de no ser así, Bolívar Valera, de no ser así, te informo que en el PLD es así como ellos lo han interpretado. Que tú retiraste tu candidatura, repetir como diputado, a sabiéndose que eso le afecta o que le resta al proyecto presidencial de Abel Martínez. Eso es lo que se entiende o se asume en el PLD, por si no lo sabes y en caso de que no sea así. Ahora, para ser honesto, yo también creo en esa versión. Ese es el golpe de Bolívar Valera. Después de esto, viene entonces el afuereo total de la figura de Bolívar Valera del partido de la liberación dominicana. A un punto que incluso el mismo Bolívar Valera se queja en sus redes sociales, en Twitter, de no ser invitado a las actividades del partido. Puso un tuit ahí que decía, qué bonita la actividad, si mi partido me invitara. Ya usted sabe lo que significa eso. Y con esto, Bolívar Valera está creando la narrativa de su salida de ese partido. Algo que nosotros pronosticamos hace ya meses atrás y que en su momento, en su momento, el Bolívar Valera negó. Pero, se están dando todas las condiciones para que ocurra precisamente eso. ¿Y usted cuánto le da el score? ¿Quién después? ¿Una a una o dos a una? Yo diría que dos a una. Porque el primer golpe fue, digamos, quitarle, quitarle la candidatura alcalde en Santo Domingo Este. Y el segundo golpe es afuerearlo totalmente del partido. Mientras que el Bolí se queda con el golpe de retirar su candidatura a repetir como diputado. Lo cual no favorece o no es el acrado de Abel Martínez. En todo esto, usted se preguntará, ¿qué pinta Danilo Medina? ¿Por qué el Bolí ha hablado de su fidelidad a Danilo? Eso hay que estudiarlo con pinzas. Porque aquí lo que queda es que quien ha estado detrás de esos golpes a Bolívar Valera es Abel Martínez. Eso es lo que queda como de manera palpable. Esa es la situación. Ese es el detrás de cámara del drama que se está dando entre Bolívar Valera y el PLD. Pero más propio, es decir, entre Bolívar Valera y Abel Martínez. Yo pudiera al vuelo interpretar que Danilo no ve esto con malos ojos. Porque créanme que si fuese del desagrado de Danilo, ya se hubiese hecho algo para proteger al Bolí y que el asunto no hubiese llegado al nivel que se ha destapado en estas últimas dos semanas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis. que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. El caso de Chantal Jiménez comenzó mal y por lo visto culminará mal. Lo primero es evidentemente el hecho en sí de este muchacho, Jensi Graciano, lo que hace con ella y luego dispone él mismo de su vida, no le importó dejar a una niña salida de la adolescencia huérfana, que a un niño o niña menor del cual no tengo mayores datos, no le importó sus familiares, su hermana. Esa es la parte egoísta de quien dispone de su vida, que no piensa en el dolor que deja en los demás. Por eso es que hay psicólogos y psiquiatras que han definido ese acto de tomar la existencia en tus propias manos y decidir en ella, arrebatándole al azar o al destino esa decisión, es la exacerbación del egoísmo. El caso siguió aún mucho más groseramente mal cuando luego del primer intento, él es detenido, ella guiada por el padre, retira el asunto, pero cuando lo liberan cometen entre comillas el error de ponerle en las manos la misma arma que él habría utilizado para tratar de disponer de ella la primera vez. Aunque dicen también que fue un susto que él le dio. Bueno, yo no me voy a poner a teorizar sobre esa versión. El punto es que le dan el arma y ya saben ustedes lo que ocurrió. Ese es el segundo paso más profundo en lo bizarro de este drama. El tercero es el hecho como tal en donde ya él dispone de la existencia de ella y de la de él. Bueno, ahora, si usted pensaba que no podía tocar más fondo, pues le digo que sí. Porque ante la crítica o la observación crítica de por qué a él se le devuelve el arma, bueno, pues ahí de inmediato el escrutinio público y de las autoridades recae irónicamente en las propias autoridades encarnadas en los fiscales que manejaron ese caso. Que para ser lo más irónico todavía, había mujeres, fiscales mujeres, quienes decidieron devolverle el arma. Resulta, y según estuve investigando, de que en el marco jurídico de ese tipo de hechos, no se estipula que se le devuelva el arma a la persona que trata de perpetrar el hecho como tal. Ya sea legal o ilegal la misma, el ministerio público se queda con la misma. Sin embargo, a él se la dieron para atrás. Pero yo no voy por ahí. A lo que voy es lo siguiente. Cuando usted investiga en qué está ese caso y cuando usted ve la respuesta que dan las autoridades en torno a la investigación de los fiscales que llevaron ese caso, usted puede oler de inmediato, conociendo cómo se maneja su país, que ese asunto está en el oblivion. Eso está en la nada más radical. La respuesta que da el ministerio público a ese tema, la procuraduría, es una respuesta totalmente insípida. Pero ese tono o ese matiz insípido, lo que revela, lo que refleja, es que están tapando este asunto. Y cuando digo tapando, me refiero a la responsabilidad de las personas que le devolvieron el arma a ese muchacho. Que le pusieron de nuevo esa arma en sus manos, en las manos de él, para que él tuviese una segunda oportunidad y esta vez no fallara. Esto que estoy diciendo es lo peor. Es la desfachatez mayor. Las autoridades, los que eran responsables de retener esa arma y que la entregaron. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque no conocían las leyes que ellos mismos están llamados a cumplir. Punto uno. Lo hicieron porque le cayó bien el muchacho y le dio lástima. O punto tres, lo que usted y yo sospechamos que en verdad ocurrió. Y ahí lo dejo. En todo caso, este asunto, este tema, este hecho noticioso indignante, comenzó mal y va peor. Así se puede definir el caso de esta joven comunicadora ida muy a destiempo y de la manera más atroz, Chantal Jiménez. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!